Hola Familia Gamer, estamos por comenzar este juegazo Ya pasó bastante de este juego, pero yo nunca lo jugué, siempre lo vi y ahora por fin lo tengo Así que no podía perdérmelo, poder jugarlo, poder ver todo, dice que salen los 6 siniestros, quiero ver eso El buen Spidey, después vamos con Batman siguiendo los pasos de mi gran amigo Luis Gamer, X.Y. Ahí están los lanzatelaraña Osborn Para quien necesita más energía, bueno se desvela haciendo el traje Bastante tecnología Los lanzatelars Ahí está el equipo Un reino Cuanto Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk Fisk Superhéroe bastante copado Ya vamos ¿Lo habéis detenido ya? No, estamos en la torre Fisk, pero seguimos esperando la orden ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados, tenemos que seguir las reglas Venga, Yuri, llevo ocho años esperando esto ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square, parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar De acuerdo, voy para allá Ok ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas Eh, ya, lo siento, sí, me ha surgido un asunto personal Llegaré pronto, lo prometo Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad ¿Para de senda? La parte del handcuff Necesitamos refuerzos ¿A quién trae? ¿A Rino? A menos hay que reconocer que se organizaron bien ¿A menos hay que reconocer que se organizaron bien? No hay que reconocer que se pongan bien Buenos días ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? ¿Qué hubo? Uy, perro ¡Ojo, que hoy tengo ganas de que crezca! ¡Wow! ¡Wow! Así que, Ima, Pairi puede con todos. ¡Que alguien me dispare! ¡Derman, ¿cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? ¡A punto de entrar! ¿Llegaré pronto? ¡Me muero por verle la cara cuando le ponga a las esposas! ¡Vale, Yuri! ¡Ya está! ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Qué bien de las cuales aquí, Yuri! ¡Mera, pues! ¡Mary Jane! ¡Ah, la de, Yuri! ¿Estás bien? ¡Voy a ir a... ¡Adelante! ¡Sí! ¡Llegó el día, Yuri! ¡Vamos, vamos! ¡Seguís disparando! ¡Cuidado! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Fragilidad! ¡Allá vamos! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Ya nos apayamos! ¡¿Crees que nunca dejas de moverte?! ¡Lo siento, colega! ¡Pero no tiene pinta de que os las apañéis! ¡Quieres un Spider-Man! ¡Ah! ¡Han bloqueado los ascensores! ¡Por las escaleras! ¡Prefiero algo más directo! ¿Y ahora? ¡Spiderman! ¿Cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. ¡Llamada de May! ¡Ahí os pides arriba! ¡Vamos! ¡Hola, tía May! ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamada para saber si sigue pie la cena de mañana. ¡Claro! Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. ¡Te quiero! ¡Quita! Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Ok. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal. Pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe quiere que lo borremos todo. No puedo hacer que vaya a matar. Servicio técnico, he perdido la contaseña. ¡Es Piedermann! ¡Que no se acerque a la consola! ¡No se acerque a la consola antes de que lo borren todo! A ver lo buena que es su segunda. ¿Se os olvidó instalar el último parche del kernel? ¿Ves contigo con los servidores? ¡Que no van a ir hasta partir! Dice el tío mientras borra la historia era toda leche. Después de tantos años, si sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que entende! ¡Derribad la puerta, ahora! A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Rino? ¡Cargaoslo! Mira bien, esto es obra mía. ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. La historia que tengo bajo control, campará a sus anchas y será culpa tuya. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acaben. Un mero aperitivo. Te cae, Paineer. ¿Quién? ¿Quién? Una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. ¡Cargaoslo! ¡O el jefe nos matará! ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Ve a por ellos. Buscaremos las bombas. ¿Hay gente atrapada? ¡Un rayo! No puedo comer la culpa. ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacuate el edificio! ¡Socorro! Necesitan una salida. He oído a más gente por ahí. Los encontraré. Ok, no. Estamos atrapados. No podemos movernos. Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos. ¿Entendido? No. Superfuerza arácnida. No me puede ir ahora. No. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué verdad, juegazo! Este amigo no es lo mejor. ¡Súper! Me toca a Batman. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Atención! ¡Wow! ¡Esto me va a gustar! Ya has hecho bastante. ¡Ah, todo bien gotil! ¿Misiles? ¡Es un poco excesivo, ¿no? ¿Es el día mundial del misil o algo? ¡Te tengo! ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. ¡Hablas de mí! ¡Te seguimos! ¡Atento jefe! Traidores. Los compró o estaban con uniforme de la poli. ¿Qué? No sería la primera vez. ¿Estabéis encamados con Fisk desde el principio? ¡Bah! ¡Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza! ¡Oh, por qué! ¡Vaya, por qué! Muy bien, Fisk. ¿Dónde querés las pataditas y tu enorme humanidad? Tranquila, no firmando cheques. ¿Son tus memorias cuando se nos necesitan? Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio. ¡Qué híbrido! ¡Me sorprendí que hayas llegado tan lejos! ¡Pero tu insensatez acaba aquí! ¿Quién, quién, quién? ¿Y qué va a volar el edificio? Eh... ¿Sabes que todavía puedo verte, verdad? ¡Ocho años de insolencia! ¿Para mí? ¡No era necesario! Esperaré mi otro momento. ¡No hay que enredar el arma! ¡Pero qué haces! ¡Uo! 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 ¡Ya! ¡Pero cómo puede ser! ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré Venga, dalo todo Eso siempre me preguntó Este tipo No puede ser un humano normal Eso no No puede ser un humano ordinario Bueno, no he leído muchos cómics Porque pero le ganan A Fuerza Aránea es imposible Uuuh Uy, caramba ¡Ah, va, voy! ¡Ah, voy, voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! Si se puede, Spidey, vamos. Todos contamos con vos. Ya si no le pagan a este pobre héroe. No toques de esfuerzo. No, lo hubiera dejado que calle. Qué padre mía. Por fin te vas a Riker, ¿eh? Sabes, creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente. Ups, me piro. Oye, suerte, Willy. La necesitarás. Idiota, yo soy quien mantenía el orden en la ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Tuché. Tuché. ¿Un doctor Otto Octavius? Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amortiguador. El amortiguador. Oh, Dios. ¿Deberíamos pararlo? Aún no. No. No, no. Aguante. Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo Ya falta menos ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpable Los niveles de energía fueron muy altos Aunque podría decirse que es un avance muy positivo Esto no pinta nada bien Le aseguro que la fase sigue No nos precipitemos ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre Hablamos luego Menudo desastre ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre Pero tengo que averiguar qué ha fallado Bueno chicos, hasta aquí nomás Esto es todo por la aventura de Peter Parker Aias Spider-Man Espero les haya gustado el juego A mí me encantó Creo que lo voy a jugar más seguido Aunque tengo varios juegos pendientes No se olviden de dejarnos un buen like Para ayudarnos a crecer También suscríbanse Cualquier sugerencia de juego en los comentarios Hasta la siguiente partida Nos vemos en el próximo video Radio